Quiero ver ese huipil, yo también quiero comprar ese huipil, ¿verdad? A ver, dime, dale vuelta ahí al huipil. Ese huipil es económico. Este es algo económico. ¿Cuánto cuesta este huipil? Este le viene valiendo 1.200. Ah, 1.200. ¿Ya completamente? Solo el huipil. Exacto, sí, el huipil. Vamos a ver ahora el de palito. Este es de palito. No, este no. No es de palito, es tejido entelar. ¿Cuánto cuesta ese otro? 1.800. 1.800, qué bien. Vamos aumentando el precio. Así es. O sea, el otro del más fino. Porque yo solo por la hechura del huipil me cobraron 3.800. Solo la hechura en palito. Este es de palito. Ahí está el otro palito, veamos de escuelo a mano. Yo quiero que tú me describas, por favor, todo lo que trae aquí alrededor, así en pocas palabras. Vamos viendo ahí. Aquí tenemos incluida la flora y la fauna. Ajá. Porque hay pajaritos y hay flores. Pajaritos de usual. Exactamente. Todo es trabajo a mano. Claro, qué bonito. Y luego esto. Y esto es lustrina. Ah, lustrina. ¿Qué tipo de lustrina? De mesé. Ah, sí. Es de primera. Es de primera. ¿Cuánto cuesta este huipil ya completo como está? 6.500. 6.500. ¿Y si le colocamos un corte fino también? Ah, como más o menos unos 8.500. 8.500 más o menos. Muy bien. Ahora, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo? ¿A qué número te va a llamar para que los atiendas? Pues más, vienen aquí a la tienda. Claro, pero... Ahora sí. Ahora dile entonces, ¿en qué puesto estás acá en la democracia? Estamos en el local 118, 119. ¿Dónde pueden entrar para que puedan? Sin mencionar, sin mencionar el nombre de casas comerciales. ¿Puerta principal? Puerta principal. Podría decir, perdón, podríamos decir, en este lado estamos en el sur, norte, poniente y oriente. ¿Todo dónde entramos? Mejor que lado. Donde tú estás es oriente. Ajá. ¿De dónde yo estoy? Es poniente. Que es en el lado oriente, ¿verdad? Del lado oriente. Ajá. Frente a la administración del mercado de la democracia. Ahí estamos. Muy bien, ¿tu nombre completo? Vilma Taydeixkot para servir. Vilmita, qué gusto saludarte. Gracias. Dios te bendiga. Así que seguimos nuestro recorrido. Ahí nos miran más tarde, por favor, con permiso. Seguimos acá, a través del suceso informativo. Ya casi finalizamos. Vamos a ver este muchachón. ¿Quién está aquí ahora en Difusoras RC? ¿Dónde está Difusoras RC? Por acá me acuerdo que estaba. A la vueltecita a la esquina. Entonces regresamos ahí al tope. Vamos a regresar aquí, viendo siempre al distinguido caballero que haces. Ah, no, no hay nadie ahí, ¿verdad? ¿O si hay que tocar? No, no hay nadie. Se quedó la computadora puesta. Muchas gracias. Permiso nuevamente. Muy bien, seguimos amigos nuestros entonces. Para finalizar la entrevista de hoy, aquí en Suceso Informativo. Es para nosotros un agrado saludar a toda la gente. Aquí tenemos a otra dama. Vean, usted está por acá. ¿Cómo está, señorona? Su nombre, ¿cuál es? 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 Su nombre, ¿cuál es?